y les quiero hablar de bumper dog opa loca bueno que van a hacer allí consentir su vehículo llegaron a miami para bueno concederle todos los caprichos que usted tenga con respecto a su vehículo automotor servicios express de reparación de parachoques carrocería abolladuras latonería pintura y muchísimo más además que tienen esta sede espectacular con un personal como ven espectacular súper profesionales y además sólo entrar en esa sede ustedes saben que se trata de un grupo serio con experiencia por cierto en Venezuela bumper dog opa loca es la mejor opción para reparar su carro bumper dog es la franquicia californiana que tiene más de 20 años de experiencia en los eeuu y llegó también a la florida para brindar al público en general esta oportunidad de darle a su carro la mejor apariencia bumper dog opa loca le ofrece en un solo lugar reacondicionar reparar y mantener su vehículo en las mejores condiciones bumper dog opa loca está dirigido allí por mi queridísimo amigo jesús le dan valor a su tiempo y además tienen como meta brindar un servicio rápido garantizado obteniendo la mejor calidad en tiempo récord excelentes precios y satisfacción garantizada bumper dog opa loca está ubicado en el 130 90 del northwest en la 43 avenida en opa loca por supuesto en el 33054 es facilísimo llegar y no se tarda ni 15 minutos desde doral además que no se va a arrepentir de esa experiencia tenemos ya aquí en estudio a carlos vecchio coordinador internacional de voluntad popular yo siempre le cambio los cargos pero porque nunca me acuerdo en realidad cuál es el oficial pero es ese está bien coordinador político nacional de voluntad popular bueno ahora circunstancialmente en el exilio así es carlos seguro escuchaste parte de la entrevista que le hicimos a alfredo keller yo todavía estoy en shock cuando él me dice que la oposición tiene de su lado a 16 millones millones de personas millones de personas dispuestas a participar en ese referendo revocatorio él no está convencido de si los 16 millones votarían no irían afirmar por qué porque hay miedos hay temores amenazas todo aquello pero eso es muchísimo más que los 10 millones que alguien había se habría atrevido a decir que ya era bastante qué piensas tú mira yo yo no he visto el estudio de que pero si tengo una última encuesta del mes de junio es decir que deben coincidir los datos seguro y hay dos eventos que hay que separar carla uno es el proceso de recolección de firmas del 20 por ciento en esa en ese estudio se destaca que hay 11 millones 400 mil personas dispuestas a firmar dispuestas a firmar usted estaría dispuesto a firmar contra un revocatorio contra maduro sí y llamo la atención de esto carla porque el 20 por ciento cuando tú dices voy a firmar es que te van a conocer claro saben quién eres tú dónde están a identificar te van a identificar entonces eso tiene mucho más valor mucho más que tenemos problemas con tu velita vamos a hacer una pausa rapidito porque no lo podemos solucionar en este momento vamos a hacer la pausa arreglamos el micrófono de carlos beck y enseguida regresamos con más bueno